Muy buenas tardes Gustavo, así es, pues como parte de los resultados obtenidos, ¿verdad? En lo que es el retén permanente que se maneja en el punto fronterizo entre Honduras y la República Hermana de Guatemala, esto en el sector de Corinto, municipio de Omoa, pues ha sido detectado un vehículo pesado, ¿verdad? Un transporte del cual traía 2.200 latas de aerosol, ¿verdad? Las cuales no venían, pues debidamente ingresadas, siguiendo todos los protocolos, los protocolos, perdón, aduanales que se requieren, por lo tanto, se presume, ¿verdad?, que se está cometiendo el ilícito de contrabando, ¿verdad?, de mercancías hasta territorio nacional. En ese sentido, pues ya los compañeros de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, en coordinación, ¿verdad?, con la Fiscalía Especial, que conoce este tipo de ilícitos, están realizando las diligencias pertinentes para formalizar, pues ya una acusación, ¿verdad?, ante los juzgados correspondientes. En ese sentido, pues, hay de recalcar, Gustavo, que debido a, ¿verdad?, la crisis por la pandemia del COVID-19 en nuestro país, muchas personas, pues, tratan de buscar los espacios, ¿verdad?, que de repente pueden creer que existen, ya que gran parte del esfuerzo y del recurso humano logístico de la Policía Nacional están siendo invertidos para contrarrestar que siga propagándose el virus COVID-19 en nuestro país. Y en ese sentido, pues, como Policía Nacional, nos vemos en la obligación y en la necesidad de redoblar esfuerzos para contrarrestar este tipo de ilícitos que son, vienen a afectar de manera drástica la economía nacional. ¿Cuántas personas detenidas? Pues, hasta el momento hay una persona, ¿verdad?, que ha sido requerida, es una persona mayor de edad, 42 años, quien, pues, se encuentra, pues, en estos momentos siendo objeto de todas las diligencias investigativas para ponerlo a la orden del Ministerio Público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!